A pocos artículos para que se apruebe la ley orgánica de la Policía Nacional, miembros de la Comisión Depuradora se muestran satisfechos porque están a punto de lograr una ley que consideran vital. Esa ley define la nueva estructura policial, pero junto y seguido se tiene el retro de discutir y aprobar la nueva ley de la carrera policial que es la que define los mecanismos para la eficiente administración de los recursos humanos de la policía y que va a garantizar la idoneidad a la hora del nombramiento de los altos cargos y los ascensos a lo interno de la estructura policial. El día de ayer quedaron en suspenso dos artículos, uno que establece el salario que devengarán los elementos de seguridad y el otro sobre la regulación de las compañías de seguridad. También existe un elemento novedoso y es la implementación de la policía comunitaria. Hay que construir un artículo que venga a administrar el recurso de manera adecuada a lo interno de la policía, que sea una distribución ecuánime dentro de la policía, no que el jefe vaya a ganar 200 mil lempiras y el soldadito o el policía esté ganando 6 mil lempiras, eso es inaceptable. Habían personas del crimen organizado que abrían compañías de seguridad para tener ciudadanos armados bajo la ley, uniformados y bajo la ley, eso tampoco se podía seguir permitiendo y por eso estamos apretando en esta situación. ¿No le parece a usted que puede también ser las compañías de seguridad que estén fomentando la inseguridad porque esto es una industria? El crimen organizado tiene compañías de seguridad, entonces no las vamos a regular, vamos a seguir permitiendo que cualquiera que se le ocurra ponerse un traje y accesar un arma tenga esa posibilidad, eso no es posible. Yo creo que es lo más novedoso y habría que ver si tienen voluntad de aplicarla, la policía comunitaria que ha dado muy buen resultado en Nicaragua y en Costa Rica, habría que ver si hay voluntad política y la capacidad para implementarla en un país tan violento como es Honduras. Se espera que antes de que los parlamentarios se vayan al receso, se pueda aprobar los artículos que han quedado pendientes. Desde Notifieras le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informo de Lerita.